de Tupungato, también cercano al lugar, que también pueden ser atendidos en este lugar. Al personal que atiende aquí, en particular, un agradecimiento especial. Los gobernadores, los funcionarios políticos de más alta relevancia, tienen un poder que muchas veces se lo sobredimensiona acerca de las cosas, pero tienen su poder. Y creo que cuando es usado en beneficio de la comunidad, es usado en beneficio del interés común, del interés general, se puede hacer mucho el bien y lograr el bienestar general de las personas y el bienestar particular de los individuos. Es obvio que el bienestar particular de los individuos tiene mucho en particular ese bienestar individual de lo que haga cada individuo. No puede el Estado hacerlo feliz, no puede el Estado generarle su progreso individual, pero sí puede el Estado generar condiciones mínimas, un estándar mínimo de servicios en educación, en salud, y eso es lo que nos hace iguales ante la ley, realmente, si no somos desiguales. Ese estándar mínimo de servicio. Y un gobernador tiene también un poder simbólico, que es decir cosas que puedan ser escuchadas de alto alcance, sensibilizando a otros ciudadanos, sensibilizando... sensibilizando personas con su mensaje. Y acá, este poder simbólico, este segundo, que no es el de los decretos, de las resoluciones, de las leyes, de los recursos, incluso. Quiero decirle a todo Mendoza que hay un montón de gente en las áreas de salud, en parajes muy alejados, que hacen patria. Pero hacen patria en serio. Toman la fiebre, la temperatura, perdón, tienen cuidados básicos, promueven la prevención de la salud, tan importante como curar la enfermedad. Así que ese agradecimiento especial para quienes están aquí, pero que también en otros lugares de la provincia lo están haciendo. Saben todos que no soy un sensiblero barato. Nunca lo fui y nunca lo seré, porque creo que es la peor demagogia de los dirigentes políticos. Pero sí sé valorar que hay muchísima gente que sostiene servicios básicos del Estado, algunos de ellos en pésimas condiciones. Y la culpa de en pésimas condiciones no son de ellos. Y así hemos estado en Mendoza, en Tunuyán, en Tupungato, en el Valle de Uco. Hemos estado con muy malos servicios y lo estábamos mejorando. No faltará el carroñero que muestre lo que falta. Claro que lo sabemos. Mejor que nadie. Generalmente, esos carroñeros son los que gobernaban antes, que señalan lo que falta. en este lugar existía esta aposta. Pero ¿saben lo que era? ¿Qué les voy a decir a los vecinos? ¿Y qué les voy a decir a los que trabajaban acá? Era un container. Sin baño. Eso era. Y yo me veo en la obligación de decirle a los mendocinos que esto era lo que existía hace cuatro años atrás, hace tres años atrás. Y esto que estamos viendo y que vamos a ver y ahora vamos a entrar en lo que existe hoy. Esta gente trabajaba en esas condiciones. Y así todo curaba y prevenía enfermedades. Hoy ellos tienen más obligación porque tienen más infraestructura. Pero no le vamos a cargar a ellos la responsabilidad de lo que viene. Sino a los ciudadanos en su conjunto a cuidar las buenas administraciones de los bienes públicos. Es imprescindible cuidarlo. Porque parece que el Estado no es de nadie. Es de todo en el discurso. Pero después parece que no es de nadie cuando se cuando se cae un centro de salud, una escuela y demás. No pierden los más ricos. Ni pierden los políticos de turno. Pierden los más débiles. Lo que necesitan es Estado mínimo por lo menos que les dé esas condiciones que hemos venido a hacer. Pero no quiero hacer un símbolo solo de este lugar. Sino de esta ruta. Cuatro kilómetros que hemos hecho en un camino productivo como el que más. No ha faltado quien diga la gente no come pavimento. Ya lo sabemos. No hace falta ser médico ni enfermero. La gente come alimentos. Pero para comprar los alimentos hay que tener recursos. Y para tener recursos hay que incrementar la economía. Hay que crecer. Hay que crear riquezas para poder un Estado eficaz y eficiente con impuestos con subsidios cruzados distribuir esos recursos. Y distribuirlas de la mejor manera. Pero primero hay que generarlos y hay que crearlos. si alguien cree que se puede crear riquezas sin canalizar el agua sin hacer pavimentos sin poner estas luces LED más de 200 equipos aquí en estos cuatro kilómetros que ha hecho Vialidad como en tantos otros lugares del Valle educo donde estamos interviniendo con Vialidad bueno está mintiendo y es un demagogo. Necesitamos crear riquezas y para eso necesitamos infraestructura mínima. Claro que no comen pavimento y que comen alimentos pero claro también que para comer alimentos para consumir hay que crear riquezas y la riqueza está en el agro está en la agroindustria está en el petróleo está en la energía solar está en la industria del conocimiento la riqueza está en generarla con buena administración de los recursos humanos de nuestros talentos en particular a los que tenemos que tratar de preservar para que no se vayan del país a todas las personas talentosas que tenemos y a montones en la Argentina en Mendoza en Vistaflores en Tunuyán en el Valle de Uco por eso son importantes estas obras y yo las quiero poner en realce pero no me quiero quedar con la ruta y con la posta sanitaria solamente sino que nosotros hemos establecido un plan que lo estamos ejecutando que tiene que ver con la seguridad con la educación que tiene que ver con la salud y con la administración de justicia y en todas ellas hemos hecho cambios en la salud me voy a detener en Vialidad me podría detener una incorporación de más de 100 máquinas de primera generación cero kilómetro del gobierno de Felipe Llaver del 83 al 87 que Vialidad no incorporaba una cantidad de máquinas como esta hay que ir a 30 y pico de años atrás para tener un compromiso de eso sin embargo en el 2015 dijeron que íbamos a privatizar Vialidad y hoy la tenemos en movimiento y andando en la administración de la salud estamos en una fuerte inversión en todos los hospitales en todos creciendo en todos generando actividad diagnóstico por imagen antes cuando se gobernaba el anterior gobierno el diagnóstico por imagen no se hacía en los hospitales públicos se hacía en efectores privados vaya lindo negocio no estoy en contra de los que prestan ese servicio pero si uno era una persona que no tenía obra social y en el Valle Duco el 47% de las personas no tiene obra social casi la mitad de la gente no tiene obra social si no tiene obra social depende del hospital público depende de la posta sanitaria casi la mitad de la población y escuchen bien casi el 60% de los niños del Valle Duco no tiene obra social miren si no depende de tener una buena posta sanitaria de tener el Scarabelli de tener la Fuesmen que la estamos construyendo y estamos a punto de terminarla hemos progresado en todos los aspectos en todos en todos en todos faltan cosas claro que sí hoy en el Scarabelli se hacen operaciones pediátricas antes se tenían que ir a hacer al NOTI y quedarse allí una semana y más con los costos que ello implica para eso que no tenían obra social antes el NOTI no hacía operaciones de todo tipo hoy hace de todo tipo y especialidad hoy hoy tenemos el Miguel Manzano el centro de salud en el en el barrio Urquiza a nuevo lo hicimos a nuevo en uno de los barrios más grandes de Tunuyán hoy estamos terminando el centro de salud de Vistaflores a kilómetros de aquí a nuevo pero no solo son ladrillos porque no faltará quien dice que la gente no come ladrillos también entonces no son solo ladrillos sino más profesionales más especialidades más atención que no se tenía en el centro de salud de Vistaflores y estamos empezando con el de Colonia Las Rosas también lo estamos haciendo y en salud y en el Valle de Uco yo les quiero pedir a los tunoyaninos los tumungatinos a los sancarlinos a todos ellos les quiero pedir apoyo para sostener este estado que está funcionando les quiero pedir pero con ejemplos con realidades no con verso no con viri viri de esos que hablan de la pobreza pero deterioraron la infraestructura pública entre ellos la salud sino con realidades en todo el Valle de Uco cuando yo llegué al gobierno habían cuatro ambulancias cuatro una estaba totalmente rota fundida o sea habían tres las otras tres ninguna era de alta complejidad hoy los estándares modernos de atención y los estándares internacionales requieren que si hay un accidente de tránsito no es levantar a la persona y llevarla al hospital sino atenderla en el lugar hasta estabilizarla en el lugar con lo cual tener una ambulancia de alta complejidad es clave clave para la atención de la salud tener una solo de traslado es importante no lo digo que no pero mucho más importante es una de alta complejidad hoy casi la mitad del Valle de Uco tenemos 14 contra 4 una estaba fundida otra no funcionaba muy bien estaba parada casi todos los días 4 para todo el Valle de Uco para 3 departamentos eso había hace 4 años atrás hoy hay 14 y más de la mitad un poquito menos de la mitad son de alta complejidad y el resto de traslados aplausos y más el resto de la mitad y más que no y más